Todas las criaturas presentes en la Tierra intentan salvarse con todas sus fuerzas, ya sea de un peligro o de un depredador. Este instinto se encuentra en todos, pero al salvarse a sí mismo, el animal tiene que tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Hoy veremos cómo las presas vencieron a sus cazadores y los obligaron a retirarse. Gracias por estar aquí y sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí filmaron cómo un halcón atrapó con éxito una gran serpiente venenosa. La serpiente intentó morder al cazador, pero por lo que se ve es una evidente victoria del halcón y éste celebró comiendo serpiente fresca. Pero hay varias batallas menos exitosas de un halcón contra una serpiente. Aquí el reptil logró burlar al ave de presa. Y es posible que la haya mordido. Pero hay gente cerca y ayudó al ave a liberarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá hay unos fragmentos de una mamá gallina y un gallo. ¡Gracias! Y acá hay unos fragmentos de un halcón que los quería como presa. Pero les salió el tiro por la culata. Prácticamente le dieron una paliza a estas aves de presa. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo pasó acá con esta mamá pato que le dio una buena lección a esta águila por querer atacar a sus crías. El león normalmente es el depredador que se presenta como el ganador en una situación de caza. Sin embargo, este desafortunado león no pudo conseguir una comida que tanto necesitaba. El búfalo pareció darse cuenta del león que yacía en los arbustos y decidió caminar con cuidado hacia el león para ver qué estaba haciendo. En un momento, el búfalo se acercó demasiado para su comodidad y el león se asustó y trató de huir de la situación, pero este lo levantó por los aires. Este león solitario trató de cazar solo al imponente búfalo, que tenía totalmente dominada la situación. El felino, con todas las heridas que tenía, trataba de revertir el encuentro a su favor. Pero el poderoso búfalo no le dio esa oportunidad y terminó eliminando con sus poderosos cuernos al gran depredador. Se sabe que los tigres son uno de los depredadores más temidos, pero en esta ocasión se metió con la presa equivocada. Esta pitón gigante no se iba a dejar amedrentar por este felino y le dio una batalla sorprendente. Este video es interesante. Se puede ver cómo este perro interrumpe el descanso de estos grandes felinos. El canino comenzó a ladrarle a los depredadores con insolencia y estos simplemente se quedaron desconcertados por tal descaro y ni siquiera pudieron atacar al perro. El valiente can molestó a los leones durante unos minutos y luego se retiró. Acá hay otro video de una batalla feroz de un perro peleando con una leona en un bosque. La leona no sabía por qué este canino tenía tanta determinación. Este leopardo sigiloso quería sorprender a este jabalí por detrás, pero la estrategia no le resultó. Rápidamente el jabalí se dio cuenta y le mandó una estocada con sus colmillos. Este leopardo pensó que esta cacería sería muy fácil. Intenta atacar a su presa, pero otros jabalís ni siquiera dejaron que se acercara. La persecución contra el depredador no se hace esperar. En esta escena, una persona logró registrar una hiena acercándose a un corral en alguna región de África. La hiena encontró a un burro y todos pensaron que se iba a comer al pobre animal. Pero el burro dio vuelta la situación y atacó a la hiena. Las imágenes muestran al burro aniquilando a la hiena, mordiéndolo y pateando al depredador que no esperaba que esto sucediera. Acá vemos otra batalla del burro, pero esta vez es con un zorro del desierto. El burro lo mordió y lo sacudió para todos los lados. Simplemente el zorro estaba acabado. Esta imagen fue capturada en la isla canadiense de Vancouver. El momento en que rescataron a un águila calva de los tentáculos de un pulpo después de que el ave de presa intentara atacar a la criatura marina. Lo mismo pasó acá en este video, que fue capturado en un puerto del sur de España. El pulpo estaba siendo atacado por la gaviota hasta que el pulpo revirtió la situación y se apoderó de la gaviota colocando sus tentáculos sobre el ave. En el Parque Nacional de Chove, en Botsuana, una mujer fue testigo de una batalla épica con un apitón, un tejón de miel y un par de chacales. El tejón de miel estaba en un agarre mortal con un apitón y la ventaja era definitivamente del reptil. Pero de repente un par de chacales irrumpieron al ataque. Pero el más feroz de África ganó esta batalla. La gacela es un animal muy rápido y ágil, pero el guepardo es aún más rápido. Son capaces de alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Pero alcanzar a la gacela no significa comérsela tan fácil, porque tienen cuernos muy largos y afilados, que son un arma poderosa contra los depredadores. Unosanız Jones, que nunca resulta en ellos. Unos idea. Unos rarnos. Unos Amaus. Unos спасad嚴 می. Unos żozo. Unos amigos. Unos días. Unos días. Unos días. Unos días. Unos días. Unos días. ¡Gracias!